un saludo cordial estimada comunidad de CERSA en esta ocasión este vídeo de aprende con CERSA vamos a ver el diseño automatizado de una red cerrada de agua potable usando water gems antes que nada quiero mostrarles cuál es la red esta es la red no es de un condominio donde se tienen 2 los reservorios y el condominio lotizado se va a hacer la importación de estos datos y se lo va a trabajar en water gems y hemos visto varias veces y hemos visto cómo se hace esta importación tiene que tener dos archivos uno el archivo de tuberías y nodos esto de acá lo van a tener para que practiquen ya y el otro el otro viene siendo el archivo de curvas de nivel de curvas de nivel para poder jalarlo a lo que viene siendo water gems antes de pasar al siguiente paso vamos a ver el diseño esto de acá lo pueden repasar también en los cursos completos de CERSA pero vamos a ver un repaso rápido de cómo se hizo el diseño no la idea es realizar el modelamiento automatizado se tienen los censos no se tienen los censos este se ha tenido censos hasta el 2007 se haya por el método de interés compuesto no la tasa de crecimiento método de interés simple y el método geométrico estos cuatro métodos se han aplicado con el fin de encontrar la tasa de crecimiento no se tienen los tres métodos y luego se calcula un promedio no y se toma el mejor el que más convenga no en este caso no hemos puesto que se lo ha determinado con el método del interés compuesto no acá hay unas consideraciones que no sé que si la tasa de crecimiento se encuentra en un determinado rango podemos aplicar la las personas por el tiempo de diseño no determinado esta tabla no entonces como tenemos menor de 1 podemos este decimos que nuestro periodo de diseño va a ser para 25 años a más no en promedio 30 años lo cual para este ejemplo estamos adoptando 25 con estas consideraciones se encuentra el población futura para cada uno de los métodos del interés este interés compuesto interés simple y geométrico y el cual no es aproximadamente el mismo sólo varía en un en un año en perdón en una persona no entonces se toma cien mil cuatrocientos cuarenta personas como población de diseño no el resto ya viene siendo el cálculo de del caudal donde se tiene una población final para un periodo de vida de 32 años se calcula una población final de mil quinientos setenta y dos años luego se calcula el área que se va a a abastecer cómo se calcula esta área se calcula mediante las lotizaciones con las lotizaciones de cada plano se calcula el área de cada lote no bueno acá tenemos los lotes parecidos los tres de arriba tienen las mismas medidas los de abajo tienen las mismas medidas y se toman en conjunto también en conjunto por eso tenemos que cada lado mayor mide 227 metros el lado menor 47 y queremos que nuestro cada uno de los lotes sea de 10 hectáreas por lo tanto determinamos que son ocho manzanas no esto de acá está automatizado para que ustedes lo vean no el área total de la lotización es mil 200 perdón 1.29 39 de cada lote y tenemos un área para lotizar de 10 hectáreas no al realizar la división tenemos que se van a dividir en 7.7 hectáreas lotes perdón este manzanas lo cual va a ser 8 manzanas no ya con esto teniendo el área se calcula no la dotación la cual vendría siendo una dotación de 139 personas por hectáreas no una densidad perdón no una densidad futura y finalmente se calcula el área futura no para el diseño ya con esto pasamos a calcular la dotación se hizo un análisis de los un cuadro de los medidores se calculó la dotación que 57.82 litros por día por persona y al final no se calcula la dotación para un promedio de habitantes que está acá no como vemos estamos en este rango no acá esto debería ser así no y esto debería ser así no esto va a cambiar un poco quizás el diseño final pero no no va a ningún problema no finalmente se tiene la dotación doméstica de 57.82 litros por día por persona ya luego tenemos no acá esta hojita está automatizada para que si ustedes tienen algún tipo de estas estructuras les pueda calcular la dotación comercial la cual en este caso no tenemos por eso ese no el consumo comercial tampoco tenemos no por eso también es cero sólo estamos este haciendo para una urbanización ya finalmente se encuentra la dotación per cápita mediante los coeficientes cada uno cada dos y cada tres 1.3 1.8 y 2.34 para al final ya tener un caudal para diseñar el 0.87 litros por segundo no está de acá lo pueden repasar a más detalle en el material que se les va a alcanzar entonces aquí nosotros ya comenzamos con lo que viene siendo el diseño voy a abrir acá un archivo de estos que ya tiene configurado las unidades y voy a borrar el lo que se encuentra que vamos a comenzar a trabajar en esto y en esta es otra red no es la misma que vamos a hacer pero vamos a mejor mejor creemos un archivo no voy a un archivo para evitar posibles errores esto de acá nos cerramos y nos quedamos con esto voy a guardar el archivo también se les va a hacer llegar y acá le voy a poner el nombre lo voy a guardar acá voy a poner recharrada 2 2 o bueno 1 ya se creó el modelo vamos a hacer algunas configuraciones iniciales y rápidamente esto de acá lo pueden observar más en el curso de abastecimiento de agua de ser ser el sistema internacional está bien configurado yo tengo prácticamente ya esto configurado si es la primera vez que me instalan no lo van a tener así no entonces tienen que ser las configuraciones no por ejemplo acá necesito configurar el diámetro este en milímetros y pero aquí lo que me de dos unidades de dos decimales luego tengo la elevación ya dos unidades dos decimales longitud también voy a poner dos decimales acá la presión no está en kilopascales no acá lo tengo de que había la metro por columna de agua y acá también que me ponga dos unidades y yo creo que el resto flow falta el caudal el caudal también los dos unidades ya ok ya está configurado el resto lo vamos a dejar así por defecto y vamos a pasar a importar estos datos no como se importan con model builder le damos uno nuevo nos vamos a cada file rose y seleccionamos no yo que tengo acá yo lo tengo acá como nodos y tuberías dos ya el otro es otro ejemplo lo pueden desarrollar si quieren como practicar pero este es nodos y tuberías dos abrir y se importan le damos una vista previa para asegurarnos de que esté bien y todo bueno todo está bien siguiente acá cambiamos de unidad le damos que es en metros y que me estabilice una conectividad con 0.1 metros de tolerancia ya eso es para que una los nodos que quizás no se han unido bien en nuestro archivo de cada siguiente siguiente y acá no vamos a ver no ya reconocido los círculos estos círculos que tenemos acá ya lo ha reconocido como un ayuntamiento y acá le damos que le iba aunque se acople a la capa que estamos importando y acá los links que vienen siendo las tuberías ya lo ha reconocido como país como tuberías igualmente acá le damos labor siguiente siguiente y finalizar me dice si queremos sincronizar le digo que sí y acá me ha dicho no me encontré un mensaje me ha dicho que una tubería no ha estado tan un este tan cerca por eso es que se crea de un nodo más pero igual esto de acá no va a intervenir en el en el procedimiento ya lo van a ver no cierro este me va a preguntar si quiero sincronizarlo con el dibujo que estoy haciendo ahora le doy que sí y ya está no parece que no se ha importado nada pero vamos ahí y ya está importado acá ya acá está por defecto crea estos nombres por defecto crea estos nombres y acá yo esto de acá miren acá lo podría haber cambiado podría haber cambiado lo hubiera importado como reservorio pero lo se ha importado como un nodo lo que voy a hacer es acá voy a borrarlo y voy a crear un tanque no un reservorio con una captación ya está ahí y lo voy a enlazar con el nodo que estaba y está igualmente acá esto todavía no tiene alturas así que no hay ningún problema y voy a poner acá el reservor ya está ok ahora sí ya tengo esto y que hago no tengo que importar mis curvas mis alturas pero si está bien vamos a importar las curvas las alturas vamos a tools y vamos acá donde dice t-rex nos abre esta ventana selecciono que puede importar curvas de autocad busco el archivo que se llama curvas de nivel 2 hasta todo es 2 no ya es porque es el ejemplo número 2 acá seleccionamos elevación cambiamos a metros metros y el resto está bien el resto lo dejamos así por defecto siguiente ya me reconoció los nodos a los que voy a darle las alturas y le doy en finalizar ok ahora estos nodos ya tienen alturas ya tienen alturas y que voy a hacer acá voy a dar mis demandas demandas con demanda control center y es le doy acá en inicializar demanda para todos los elementos y me sale así no que para todos estos nodos cuánto sería la demanda yo ya lo tengo yo ya lo tengo le doy global edit y 0.81 recuerdan 0.81 lo que en lo vimos acá 87 pero 0.87 lo vimos acá en al inicio de este vídeo no global edit lo editó 0.8 que ya está y cerrado ok antes de eso voy a acercarme uno de estos nodos le voy a dar una configuración a cada label quiero que me muestre acá no quiero que me muestre esto sino quiero que me muestre la presión precio acá le voy a poner p igual para configurar esto de una vez le voy a dar a aplicar y acá me dice n a porque todavía no tienen todavía no tiene que me de también la cota elevation y acá le voy a poner 2.44 igual a 2.44 y menos 2.44 ahí está la cota y creo que con eso estamos viendo y para la tubería para la tubería le voy a dar acá cambié esta la iba a editar y acá quiero que me muestre sólo la velocidad acá está esto ya está ahí y acá v igual ya aplicar y aceptar no hay resultados aún no hay resultados aún pero estos de acá ya tienen altura ya tienen no vamos a validar no hay ningún problema nos dice y computamos ok no acá ya se ha obtenido resultados miren no tenemos velocidades tenemos presiones para este diseño para cada uno de nuestras de nodos no nodos para cada uno de las manzanas las notizaciones acá le voy a dar que me genere un nuevo color coding no que me dé la presión la presión y que el rango mínimo de la presión sea de 10 a 50 entonces un valor va a ser menor que 10 que me ponga un color rojo un valor de 50 que me pongo un color azul y acá le puedo dar un valor de 200 este último valor es tentativo para que me indique los que no están cumpliendo le doy a aplicar y aceptar vemos si tenemos un nodo rojo quiere decir que no está cumpliendo y miren en nuestro diseño está cumpliendo prácticamente todo ok el punto de esto no es bueno acá miren este de acá no está cumpliendo la presión está siendo menos que 10 ya el punto de esto no es no es acá en la tubería también quiero que me muestre el diámetro ya nuevo el punto de esto como les digo no es este realizar este diseño como lo he hecho sino el punto de esto es automatizar el cálculo de los diámetros y ahorita lo vamos a ver diámetro igual diámetro igual quiero ver este como está acá ya entonces acá simplemente le ponemos 2.44 esa es la ubicación y ya está ya tenemos el diámetro 152 milímetros incluso acá le podríamos dar un límite de velocidades pero eso ya lo vamos a ver luego ya bien hasta acá sería digamos la introducción a esto ahora vamos a automatizar nuestras tuberías si se dan cuenta todas las tuberías tienen el mismo diámetro para esto necesitamos diámetros comerciales de tubería los cuales tenemos acá todos estos que están en milímetros voy a cambiar este color y en pulgadas pero yo lo quiero no es solamente en milímetros vemos que nuestros diámetros están por acá diámetro interno y externo no vamos a utilizar estos ok ahora sí vamos regresamos acá y nos vamos acá donde dice análisis vamos a buscar el diseño más rentable ya más rentable vamos a Darwin Darwin y le damos a Darwin designal se nos abre esto le doy a que el nuevo y me dice quieres generar un estudio nuevo le digo que sí me voy acá a eventos y genero uno nuevo como quiero que se llame le voy a poner diseño automático ya ¿qué es esto? me va a generar unas restricciones para automatizar el diseño primero que nada le voy a dar la restricción de la presión quiero que la presión mínima sea 10 y la máxima sea 50 las velocidades lo voy a dejar ahí por el momento porque en estos diseños pequeños las velocidades no van a cumplir y no me va a encontrar una primera solución entonces lo voy a dejar ahí me voy acá a donde dice abajo a las pestañas de abajo donde se pressure constraint y me dice ¿no? que a qué nodos quiero darle estas restricciones y yo le doy aquí en la flechita y selecciono todos estos nodos una vez seleccionados le doy en el check y ya me aparecieron acá luego acá arriba acá arriba en las pestañas de arriba cambio donde dice design grab y acá le doy igual seleccionar ¿no? y me aparecen los grupos que he seleccionado hace rato los nodos le doy en ok ya están ahí luego me dice si quiero rehabilitar tuberías lo dejo ahí no necesito esto y acá me dice ¿no? propiedades de costo ¿no? propiedades de costo ya esto es importante le voy a dar acá nuevo y acá le voy a dar bueno le voy a dar diámetros comerciales le voy a asignar diámetros comerciales para que el programa comience a iterar y me encuentre los diámetros que cumplan esas restricciones y que sean los de menor costo ¿no? entonces yo voy a crear acá voy a crear estos diámetros acá cambio cambio a quiero que sean de pvc puedo darle así también global edit pvc y acá el factor de Hassan y William global edit 150 igual ¿ya? y los diámetros ¿no? los diámetros ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya vamos a introducir 9 diámetros de los que tenemos acá diámetro interno a partir de acá desde el 4 hasta el 13 ¿ya? hasta el diámetro 14 para que me comience a iterar con esos diámetros lo ubico acá y copio bueno me creo uno más lo ubico acá esto de acá y lo creo acá ok ya está ya y los costos como no tenemos un análisis de costos de esto le vamos a asumir unos para nuestro ejemplo le vamos a decir que la tubería de 2 va a estar 2 soles la siguiente 4 la siguiente 6 8 20 25 30 60 80 y 120 ya esto es netamente didáctico ¿no? ya ustedes le podrían poner un costo real luego una vez que se hace esto ya está luego vamos a acá donde dice Design Types y me dice ¿no? como quieres que sea tu diseño optimizado ¿no? con minimizar los costos o maximizar rendimiento estamos haciendo para minimizar costos y en notas podemos escribir algo ¿no? y algo para de repente ¿no? que nos ayude con el diseño una vez que se hace esto y se han puesto esto de acá le vamos a dar acá en donde dice New Study Click Derecho New y le damos en Diseño optimizado me aparece una nueva pestañita acá al costado me dice ¿qué costos le vas a asignar a tu tipo de diseño? ¿qué diámetros? le doy acá Click Derecho Global Edit y cambio a diámetros comerciales que acabo de crear ok ya está opciones y esto de acá lo dejo por defecto no luego de esto voy acá y le doy en Computar comienza a trabajar y me ha encontrado una solución con los diámetros más elevados ¿no? con los diámetros más elevados voy a ver esto de acá y puede ser que de repente no le haya ingresado los suficientes los suficientes diámetros para que me haya miren ¿no? acá me ha generado un diseño óptimo del modelo y no hay ninguna violación en presión ¿ya? no hay ninguna violación en presión ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? voy a crear voy a crear más cost wrap voy a crear más diámetros ¿ya? voy a crear más diámetros o incluso acá de repente ¿no? puedo cambiar esto de acá también puede que me haya generado algún tipo de de conflicto pbc ok entonces al agregar todas las tuberías vamos a realizar de nuevo un una una corrida del modelo me ha corrido normal y en la solución bueno ¿no? me está dando el diámetro incluso todavía más alto pero me dice que no hay ninguna violación de ningún tipo de de dato ¿no? acá me voy a la solución me voy a acá y entonces está bien ¿no? vamos acá y como importó como importaría estos datos acá me voy acá y le doy acá en importar acá acá voy a la solución y le doy en importar me dice que quiero importar le digo que me importe todo y ahora sí ya está acá en el modelo voy acá a escenarios despliego el escenario que quiero simular le doy así me ha simulado me ha simulado normal y tengo ¿no? con los diámetros ya cambiados ¿no? y con las presiones todas estabilizadas ¿no? todas estabilizadas ¿ya? entonces podríamos intentar acá ver ¿no? bueno acá ya como el diseño ya estaba optimizado podríamos darle quizás una restricción un poco más corta digamos acá podríamos darle de 5 y podríamos computar miren ¿no? al bajarle a 5 me comienza como teníamos de 10 cumplían con todas las tuberías ¿no? pero al bajarle a 5 la 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 presión ya me ha dado más soluciones ¿no? más soluciones ¿por qué? porque ya ha tenido más iteraciones ¿no? y miren acá ya me encontró todos los distintos diámetros ¿no? miren distintos diámetros para cada solución ¿no? miren ¿no? cada solución tiene distintos diámetros ¿no? al cambiar de 10 a 5 y eso depende mucho del reglamento con el que estén trabajando pues ¿no? y cuando yo me voy acá a Simulation Resultados me salen ¿no? que ninguno de estos resultados ha violado ¿no? lo que viene siendo la las restricciones que le hemos dado si yo me voy acá a Solución selecciono acá a Soluciones me genera las 3 soluciones ¿no? y me dicen ¿no? todos los costos ¿no? entonces miren ¿no? la solución 1 es la que tiene menor costo ¿ya? la solución 1 es la que tiene menor costo entonces yo acá si quiero ya ser un poco más detallista ya bueno ya tengo esta solución 1 y la voy a exportar ¿ya? le voy a poner acá Solución 1 Solución 1 voy a marcar esto y acá lo marco todo ¿ya? y ok ya está exportado pero antes de eso voy a darle la siguiente restricción que ya va a ser la velocidad ¿no? le voy a dar 0.3 a 5 ¿ya? aunque en el reglamento dice 0.6 a 3 hay que darle esto de acá a ver para ver cómo nos va a salir ok acá sí y acá en Flow selecciono ¿no? acá en Flow selecciono que nodos van a regirse a estas restricciones ¿no? esto de acá ya está así el resto de acá ya no lo voy a cambiar para nada y voy a realizar otra corrida ¿no? ya comenzó a ver con las restricciones para ver si hay alguna relación con la velocidad le doy Close y me ha dicho ¿no? me ha encontrado tres soluciones igualmente tres soluciones igualmente con diámetros distintos miren ¿no? miren los diámetros son distintos y acá en los resultados ninguna ninguna está eh bueno todas están cumpliendo las restricciones dadas cuando dice violación y hay algún número es porque alguna no está cumpliendo acá me están cumpliendo todas y sería escoger la menor ¿no? en este caso la menor seguiría siendo la 1 ¿no? voy a exportar esta 1 y le voy a dar solución final solución final ya está con las restricciones de velocidad está con las restricciones de presión y ahora cierro esto voy acá a escenarios o puedo marcar ahí en escenarios y voy a solución final y le doy computar y me comienza a computar la solución final ya automatizada ¿no? entonces acá yo me voy y veo que todo está cumpliendo todos los diámetros está cumpliendo todo está cumpliendo no hay ningún valor en rojo y si yo me voy acá a darle un color para la velocidad color coding selecciono acá el valor de velocidad recuerdo que le di entre 0.3 entre 0.3 y 5 y acá selecciono menos de 0.3 me voy haciendo color rojo 5 color azul y acá ya 20 le pondré color rojo también ya aplicamos y aceptamos y nos damos cuenta que también todas las tuberías se han cumplido ¿no? y este diseño es el diseño óptimo con diámetros diseñados automáticamente y minimizado el costo un saludo cordial espero que este video les sea de utilidad pueden descargar todos los materiales del video hasta luego nos encontramos en otra ocasión gracias 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 por ver el video.